En este video tomado recientemente en el sector de la Cueva del Oso se analiza el impacto generado por los visitantes, hogueras, colchones de musgo que han extraído de varios lugares del ecosistema, que tienen afectaciones más importantes aún, ya que han cortado especies vegetales endémicas y en vías de extinción como lo es el polilepids. Es un género altoandino de plantas que incluyen pequeños árboles y arbustos, comúnmente llamados queñual. Como pudimos evidenciar en el momento que estuvimos de visita este fin de semana pasado, que hubo presencia de mucho personal, allí arrojaron muchas cuscas de cigarrillo y realizaron muchos daños en el sector. Por el cambio climático que hay en el momento, se ha podido evidenciar y se ha podido ver que ha generado bastante preocupación por la sequía que hay. En los afluentes de agua que veía uno normalmente con buena cantidad de agua, en el momento están muy secos. Sí, recordar que el páramo está cerrado por acto administrativo que rija la autoridad competente, como en este caso es Corpurabá. Esto tiene unas sanciones, evitemos esas sanciones muchachos, cuidemos nuestro páramo. Y bueno, también recordar que Urrao tiene rutas turísticas muy importantes, como es rutas de artesanía, de patrimonio, culturales, senderismo como Alpeseta, la Magdalena. Los rastros humanos son evidentes, con ellos la destrucción del territorio que se quiere conservar por su riqueza medioambiental que garantiza recursos ecosistémicos invaluables. Turistas o personas que están haciendo caso omiso a la resolución que tiene, prohíbe más bien, el ascenso al páramo hasta el 24 de agosto del 2024. Evidencia esto, se toman algunas acciones para hacer controles con la fuerza pública, para hacer otros monitoreos, otras visitas, por Antioquia, de nuestros vecinos municipios como Caicedo, también el vecino Frontino y Abreaquí, para que no permitan, les extenderemos la resolución para que no permitan el ingreso por estas partes al páramo Frontino. El policía ambiental, que lo tendremos presente este mes de marzo. Esto nos ayuda porque así, en los puestos de control, habrá, digamos, la persona encargada, la institución encargada de impartir el comparendo a estas personas que están haciendo caso omiso a la resolución. Estaremos atentos a las determinaciones de las autoridades ambiental, Corpuraba y del municipio, ante esta lamentable situación que parece se ha extendido a otros sitios del páramo del sol.